Y finalmente, anoche, se realizó una denuncia de disparos de armas de fuego allí sobre la avenida Boyani, antes de llegar a República Argentina, viniendo hacia el centro de Asunción. Y efectivamente llegó la policía hasta el lugar, se pudo hablar con la persona que realizó la denuncia, que observó que dos personas se bajaron de un automóvil Volkswagen, aparentemente, y realizaron disparos de esta persona con armas de fuego. Pero afortunadamente no hubo víctimas, no hubo personas heridas, no hay reporte de personas heridas, pero sí, más tarde fueron los de criminalística y encontraron una vainilla de una pistola calibre 9 milímetros. Lo que no se sabe es si esa vainilla es de bala de fogueo o es de plomo. ¿A qué hora pasaba esto, Rodolfo? Después de las 8 de la noche. Mira, pero Boyani que tiene mucha gente que va a caminar. Mucha gente está circulando, sí, por eso. Y estaban las víctimas, supuestamente, tres personas que estaban ahí sentadas en el paseo central y al lado de una motocicleta. Se cree, se supone, más o menos la policía quiere entender que es un mensaje, que es un mensaje, porque si era el tema de sicariazo, directamente iban a disparar a la víctima. Bueno, por mensaje podría haber herido a alguien igual. Pero no sabemos si es por eso, no sabemos si es bala de fogueo, porque la policía buscó por todos los costados y no encontró nada en los árboles, en la vivienda, nada de que haya habido una bala en ese sentido. Y esta mañana van a pedir circuito cerrado, porque fue anoche ya después de que se hayan cerrado los negocios. Víctor, presentado, comisario. En el boulevard se encontraban personas sentadas en el banco, al costado de su motocicleta, y en eso detiene la marcha un vehículo de la marca Volkswagen de color blanco, cuya chapa se desconoce, y descendieron del mismo y realizaron presumiblemente disparos de arma de fuego en esta arteria principal. Y al efecto estamos acá con gente de criminalística, investigaciones, recabando más datos a través de cámaras de circuito cerrado, vestigios, si hay casquillos, impacto de bala por los árboles o por el pavimento, para hacer el seguimiento preliminar, para saber las circunstancias del hecho. Hasta el momento no estamos manejando datos precisos de los supuestos autores, como así tampoco tenemos reportes de personas que recibió impacto de herida de arma de fuego ni en un hospital, pero las personas ya no estaban más en el lugar, y estamos haciendo la agregación pertinente para recabar más datos. Ahora, para contextualizar, este automóvil de la marca Volkswagen está viniendo de hacia Fernando de la Mora, con dirección hacia Asunción, comisario. Así mismo, específicamente con destino hacia la zona céntrica. Y bueno...